Con incertidumbre, así es como se encuentran los vendedores de flores en mercados o aledaños a Camposantos tras la apertura de Panteones el Día de Muertos. Esta fecha para nosotros es fuertísima, es la mejor del año. Pues es cuestión de las autoridades, estamos en manos de las autoridades, dependemos de lo que ellos nos digan. Esperaban estas fechas con ansias para recuperarse de las pocas ventas que han tenido a lo largo de estos seis meses de contingencia. Y no pierden la esperanza de que así sea. Estamos vendiendo las plantitas de cempasúchil y también por manojo, también el terciopelo. Esperamos que nos vaya bien toda esta temporada y pues aquí vamos a estar. Esperemos que suba un 10% más para que nos vaya bien también y pues aquí estamos en este mercado. Para no quedarse sin ingresos y recuperar lo que invirtieron en su mercancía, se han anticipado ofertando las flores a menor precio. 30 pesos, ya lo damos en 20, 15 pesos. Para que no se quede y ahorita que no va a haber Panteón, pues menos, pero primero Dios que se acabe. Aseguran que para salir adelante han tenido que reducir el número de empleados y los días de trabajo, por lo que el acceso a Panteones los beneficiaría un 50%. Probablemente en un 50%, no del todo. Tampoco pensamos, si se llegara a abrir con orden, no se vendería igual porque no llegaría el mismo volumen de gente. Las jornadas laborales se han reducido, un día se trabaja, unos trabajamos, otro día, o sea, un día sí, un día no. Con imágenes de Oscar Martínez, de Baní Granados, Azteca Noticias.